Yo, we on the track Juguete Pérez, el romántico del gueto Hola bebé, te amo más que ayer No quiero que sea ni primera ni última vez Quiero repetirlo, quiero repetirlo Hola bebé, te amo más que ayer No quiero que sea ni primera ni última vez Quiero repetirlo, quiero repetirlo Casarme, llegar contigo hasta viejitos Toda la noche acariciando tu cuerpito De un besito, hacemos una beba, un bebito Ey, 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 ey Y ya sé que tú quieres una niña llamada Grey Yuri Para que cante con papá canciones de amor y paz Obviamente, enseñarle los caminos del Señor Jehová Que me ayuda a llevar el sustento cada día al hogar Na, 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 na Bra, ba, 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 ba Hola bebé, te amo más que ayer No quiero que sea ni primera ni última vez Quiero repetirlo, quiero repetirlo Hola bebé, te amo más que ayer No quiero que sea ni primera ni última vez Quiero repetirlo, quiero repetirlo Oh, 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 tú eres mi dulce morenita La que amo el resto de mi vida Titita, te llevaré a la isla Es tan linda como tú, pequeña y muy bonita Mi dulce morenita Contigo quiero al fin una cita Para comernos bien rico Un rey zambín con tortuga Un vinito de uva Y de vos un bailecito de cumbia Bra, ba, 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 ba El romántico del gueto Hola bebé, te amo más que ayer No quiero que sea ni primera ni última vez Juguete Pérez Jeje, loco DJ Carmen Isla Hola bebé Isla Los pequeñitos del estilo El chiamakito de la marca Marca, marca Firi Gialdans Con sentimiento